En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 46 Que no me olvide de ti, Señor Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Quien en todo peligro nos socorre Por eso no tememos, aunque tiemble Y aunque al fondo del mar caigan los montes Que no me olvide de ti, Señor Que no me olvide de ti, Señor Un río alegre a la ciudad de Dios Su morada el Altísimo hace santa Teniendo a Dios, Jerusalén no teme Porque Dios los protege desde el alba Que no me olvide de ti, Señor Que no me olvide de ti, Señor Con nosotros está Dios, el Señor Es el Dios de Israel nuestra defensa Vengan a ver las cosas sorprendentes Que ha hecho el Señor sobre la tierra Que no me olvide de ti, Señor Que no me olvide de ti, Señor Que no me olvide de ti, Señor Que no me olvide de ti, Señor